El actor Rafa Ramos se dio a conocer en 2006 ante el público más joven con su personaje de Newton en cambio de clase, pero sería un año después cuando ficharía por Aida para interpretar a Germán, uno de los grandes amigos de Fidel. Tras participar en otras ficciones como Jim Tony, estuvo alejado de los focos para seguir formándose como actor. Hoy hablamos con Rafa Ramos en ¿Cómo hemos cambiado? Estamos con Rafa Ramos, conocido por muchos como Germán de Aida, pero bueno, hechos más personajes, vamos a ir repasando un poquito tu carrera como actor, pero para empezar quiero que me cuentes cómo te metes tú en este mundo de la interpretación, ¿cuáles son tus inicios? ¿Cómo te metes? Mira, yo desde... Bueno, gracias por tenerme aquí, que he ido directamente al grano. Bueno, que bueno, yo desde que era súper pequeño tenía muy claro que quería ser actor o algo del estilo. Yo quería ser... Después de ver las películas de Robin Williams, yo creo que me marcó muchísimo de pequeño y siempre quise ser actor. O sea, desde pequeño lo tenía muy claro y mis padres me apuntaron a una agencia, me han apoyado desde siempre y gracias a ellos empecé a hacer los primeros cortometrajes y lo que luego fue cambiar de clase o Aida. Quería ser un niño de Jack. O quería, quería. O vivir en Hook. Sí, 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 total. Total, total. Sí, sí, sí. O sea, algo que cambió mi infancia totalmente. Y esas primeras experiencias en cortometrajes, que es lo primero que has nombrado, ¿cómo recuerdas de meterte de repente...? Una maravilla para mí, pero un poco complicado porque yo sufría de nódulos de pequeño que de hecho se me curaron entre Logopeda y Aida gracias a Carmen Machi, que les mando un beso desde aquí, que gracias a ella y al trabajo de mucha gente se me curaron, pero perdía la voz en nada. En nada. Y era difícil grabar conmigo, pero yo disfrutaba mucho. Lo que no lo disfrutaba era ellos conmigo. Es un problema, ¿eh? Es un problema. Pero bueno, se acabaron curando y ya está. ¿Y eso en teatro? No sé si... En teatro más complicado, ¿verdad? Claro. Teatro que pase cada día. Bueno, cuenta cómo es también compaginar esos inicios con ir a clase, la escuela, los estudios... Muy difícil. Muy difícil. Porque, bueno, yo de todas formas no es que estuviera yendo todos los días como podría hacer Edu, como podría hacer David, pero siempre que iba tenía que faltar. Entonces, bueno, estudiando un poco más, alguna que otra vez sí que me suspendieron por faltar, pero se recupera. Se recupera. Yo nunca me ha quedado ninguna para septiembre, eso lo puedo decir. Y faltabas por estar trabajando, tampoco por irte por ahí. Hombre, eso también. Sí, sí, sí. Total. Bueno, el primer, así como personaje fijo, es En Cambio de Clase. Eso. Cuéntanos esa serie con Nadia Santiago, que es amiga. Una maravilla. Le mando saludos, así que aprovecho. Una maravilla. La verdad es que grabamos los veranos, creo que fueron cuatro veranos yo creo que hicimos y una experiencia súper bonita. Éramos todos muy pequeños y había una gran cantidad de personajes, tanto figurantes como actores de reparto y nos lo pasábamos muy bien. Era una maravilla. ¿Había hueco para la improvisación en esa serie? Pues según recuerdo yo, estaba bastante, bastante, no abierto del todo, pero sí que había hueco. Yo creo que como también eran muy pequeños, pues tenían que también un poco que tener en cuenta, ¿sabes? Que se trabajaba con nosotros más abiertamente. Claro, pero al mismo tiempo, o sea, eso puede ser bueno y puede ser malo. O sea, dejarle libertad a los niños. Tenían bien claro lo que teníamos que hacer, así que... A veces había que meternos en vereda, sí. Y después de esta serie llega otro personaje, bueno, no fijo porque no estabas en todos los capítulos, pero sí bastante recurrente, que es Aida. ¿Cómo llegas a esta serie? Pues yo estaba en... Creo que era el segundo año, a lo mejor, que grabábamos cambio de clase y me llamaron y me dijeron que querían concentrar una entrevista conmigo, con los actores. Estaba Edu y estaba David, creo que estaba Ana Polvorosa también. Y simplemente para conocerme, porque les había gustado mucho el personaje de cambio de clase. Claro, porque además era similar. Claro, porque además en principio era para un capítulo o un par de capítulos. Iban a formar un grupo de los empollones, los frikis, y querían que yo fuera uno de ellos. Entonces querían conocerme y tal. Yo había visto... No veía Aida todos los días, porque mis padres me decían, vete a la cama. No, porque no lo hacían todos los días. No, pero no veía a todos los domingos, pero sí que lo veía. Entonces llegar allí me hizo muchísima ilusión y conocerlos y nos llevamos muy bien desde el primer momento. Así que me dijeron, genial, vamos para adelante. Y cuando hicimos, yo creo que el primero o segundo capítulo, pues sí que me dijeron, vamos a seguir con este personaje. Entonces, ¿crees que sí que tiene mucho que ver haber estado en cambio de clase para luego llegar Aida? Sí, sí, sí. Yo creo que fue como la manera de dejarme ver, así a lo mejor por primera vez y tal. Yo había hecho cortometrajes anteriormente, uno en La Ecamp, y eso a lo mejor había dado a conocer en otro mundo, más de directores o en principio directores de casting, pero sí fue a cambio de clase, yo creo. Y sí que te llegan a decir algo en plan, queremos un personaje parecido a esto que estamos viendo de ti. Ellos me dijeron que les gustaba mucho este personaje y que querían llevarlo, pero evidentemente me dijeron muy claro las diferencias que había entre ambos personajes. Claro. Porque tampoco querían lo mismo, ¿sabes? Pero sí, sí que influenció bastante, yo creo. Y esa reunión que has dicho que os juntan a los jóvenes, ¿cómo la vives tú? Porque bueno, no la veías seguida, pero sí que sabías quiénes eran y de repente llegas tú ahí. Y aparte, quiero decir, les conocía, les había visto, entonces era como... Fue súper fanboy, ¿sabes? Bueno, pues... Hola. Yo soy Rafa, además súper pequeño, siempre he sido muy bajito, entonces... Pero fue una maravilla, llegan a conocerle y ellos súper buenos desde el principio, desde el día uno, sí, sí, sí. Ya hice súper migas con Edu, nada más llegar. Qué bien, porque si no llegas a hacer migas con él, que es con el que más tramas compartidas. Por eso, por eso, ¿sabes? Pero nada más llegar, nada más llegar, empezamos a hablar y... Y aparte yo les dije, oye, que es un honor trabajar con vosotros para mí, ¿sabes? Y en plan... Y... Fue una maravilla al principio. Y bueno, en general, has nombrado antes a Carmen Machi, pero bueno, tenía un elenco súper potente en comedia, y tanto en el momento como ahora mismo también. En comedia y en todo, porque esta gente sabe hacer de todo. Pero estando en la ida, me quería referirme a esto. Después de haber conocido ya al grupo de jóvenes, ¿cómo te metes ya en la serie? Porque al final, no siempre, pero acabas teniendo tramas con todos. Sí, yo creo que formamos un grupo de tres, que era... Éramos dos chicos y Edu, que éramos dos amigos suyos, había un chico Rubio y yo. Sí. Rodrigo, Rodrigo Trilla, creo que era que se llamaba. Y al final, por H o por B, nos quedamos Edu y yo, y empezamos a formar esta amistad de los empollones. Y se empezaron a desarrollar los personajes, éramos... O sea, Edu y yo éramos todavía... Era muy pequeño, yo también, así que... Era como un poco empezar a rodarse, y cuando pasaron las temporadas fueron desarrollándose los personajes, y yo siempre, siempre, siempre me he llegado muy bien con todos, porque todos eran... Son unas personas maravillosas, todos. Y con Óscar Reyes, Óscar me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. Yo me quedé flipado, porque yo desde el día que llegué yo dije, pero él es... Le pregunté a ellos, pero él es latinoamericano. Y me dijeron, no, 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 me voy a preguntarle, me voy a preguntarle porque parece ser que era lo que tenían ellos pactado, en plan de ir a preguntarle. Y yo le pregunté y se jarte de rodillas. Hicimos como mucha amistad y me ayudó mucho con el personaje y tal, porque yo evidentemente era muy pequeño, no había estudiado lo que viene siendo teatro, interpretación, eso ya cuando ya fui a bachiller, ya me metí en el bachiller de artes y luego la resa, pero yo no había estudiado interpretación, entonces necesitaba mucha ayuda. Y gracias que me junté con ellos, que son increíbles profesionales. Bueno, en concreto, volviendo a Edu Casanova, congeniasteis desde el principio, ¿cómo fue luego a lo largo de todos los capítulos esta relación? Muy bien, es que yo la relación con Edu siempre la recuerdo súper, súper, súper buena. Yo, con la que he tenido lo mejor, con David, con David Castillo, pues nos picábamos mucho. Él me picaba en escena y yo le picaba fuera de escena. Entonces era un toma y daca muy... Estás en escena, tela, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso que se dice, los guantazos y tal son... Me lo preguntaba mucho la gente. ¿Los guantazos en de verdad? Sí, sí. Sí, sí, son... Te estoy viendo. Si lo estás viendo, te estoy viendo. Sí, 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 son... Vamos, pero era... ¿Y no se las devolvías en escena? No, no, en escena no. Claro, porque el personaje no jugaba eso, pero después sí, después sí. Pero bueno, había buen rollo, ¿no? Sí, no, por supuesto, por supuesto. No, que éramos muy chicos y jugábamos, lo pasábamos muy bien. Ya, ya, ya. Más o menos, ¿en qué capítulo entras? O sea, ¿cómo estaba de avanzada la serie cuando llega el personaje de Germán? Yo quiero recordar que era final de la cuarta temporada o mediados de la cuarta temporada cuando yo entré y ya en la quinta yo creo que ya es cuando me quedé más como personaje y ya empezaron a hacer tramas por y para mí, la trama del billar, hay muchas tramas que... Bueno, te voy a preguntar por eso, que cuando te acuerdas de Aida, ¿qué tramas te vienen a la cabeza tuyas? Porque claro, como espectadores todos tenemos las nuestras. Yo pienso ahora en Germán y me vienen algunas tramas, pero bueno, quiero que me cuentes tú. Sí, yo creo que el Erasmus que hicimos Edu y yo, yo creo que fue una trama que a mí me fascinó desde el principio. También el capítulo de las pistolas láser, como lo llamo yo, el de Ratatatatui, ¿se llama ese capítulo? Vamos, yo creo que fue de mis capítulos favoritos y no el capítulo favorito mío. Porque yo era como, quedaba como el fuck, que iba así con la pistola siempre, que lo tenía súper preparado, que lleva años haciéndolo. Entonces era como máximo desarrollo del personaje. Entonces lo recuerdo con muchísimo cariño. Germán era como sorprendente porque, bueno, pues como tú has dicho al principio, lo veíamos como un chaval empollón, pero luego es que tenía unas facetas que no cuadraban. Tenían cosas, tenía cosas. Que no cuadraban y eso lo hacía peculiar y humano también, que no tienen por qué ser solamente empollón, pero de repente estuvo una temporada que estaba loco por el sexo. Sí, 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 está un poco salido. Sí, la verdad es que, no sé, pasó la pubertad de golpe en una temporada. Yo creo. Con la Macu enamorado de... Siempre enamorado de Lorena. Siempre, no pasó, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la vida. La vida es así, pero sí, sí, sí que estaba salido. Y sí que se volvió un poco radical, así un poco se volvió un poco Mauricio. Al final se hicieron muy buenas vigas, yo creo, al final. Yo me hubiera gustado ver cómo seguía eso. Casi se hace más del bando de Jonathan y el Meco. Yo me hubiera gustado ver cómo seguía porque sí que yo veía potencial así esa alianza. Mauricio-Germán me hubiera encantado. Pues sí, sí, o que al final seas tú un sobrino más de él, ya que tiene tantos familiares. ¿Tú cómo definirías a Germán? Peligrosamente inteligente, yo diría. Yo diría que es muy inteligente, pero hasta el punto de que es un poco turbio. Pero no sé, yo creo que como todo está aprendiendo, está encontrando su lugar en el mundo, está buscando, entonces, sobre todo al principio sí que podía ser más repipio, más plasta, pero yo creo que estar en el barrio, estar en Esperanza Sur y tal le cambió, evidentemente, y creo que simplemente está buscando su lugar en el mundo y encontrar el sitio donde... Igual Esperanza Sur no es el mejor sitio para Germán. Igual para él no, para Germán Roncero Hoffman igual no es el mejor sitio, pero nunca se sabe, la vida da muchas vueltas, igual sí que acaba por ahí. Bueno, yo tengo aquí los apodos que tenías, eras el canijo para el Luisma, eras el rarito para la Macu y eras el calculín para Mauricio. ¿Tú con cuál te quedas? Calculín me gusta mucho, a mí me gusta muchísimo, o herpollón, como decía la Macu. Es verdad, es verdad. Dice, ya entiendo por qué le llamas herpollón, dice empollón Macu, le llamamos empollón. Gracias. Eras el empollón y el friki y tal, ¿crees que lo eras más que el personaje de Fidel? Me viene bien, por si te sirve, que me digas que sí. Luego ya, dime tú lo que quieras. Puede ser que sí, hubo competición cuando hicieron los exámenes para entrar en la mili, hubo competición y yo gané. No voy a decirlo más, pero yo quiero decir, yo creo que era un poco más empollón. No sé si es bueno o malo, pero creo que sí. Es verdad que yo como espectador en Aida noté que estaban los personajes principales, que estaban desde el inicio, y luego fueron incorporando a recurrentes, que eran los amigos de cada uno de ellos, que eran más que. O sea, llegó Germán, que era más friki que Fidel. El Baranjas, que estaba peor que el mismo. El Mecos, que era más macarra todavía que el Jonathan. Entonces, no sé si realmente estaba eso como pactado, que sí que cuando te describieron el personaje te dijeron, queremos que seas la, tampoco parodia, pero más Fidel por dos. El máximo friki. Sí, yo creo que teníamos cada uno que, poco a poco, que ir buscando nuestro lugar en la serie y en el mundo de Esperanza Suri, yo creo que sí que yo me quedé más como el, el friki, el empollón. Sí, un poco. También es verdad que venías sobre todo de un, de, de, fuera de, de cambio de clase, que era más para un público adolescente. Sí, 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 eran, evidentemente eran más, eran más pequeños. Y de repente te abres a un público general, que eso hace que para muchísima gente fueses una cara nueva. ¿Cómo llevabas tú esa posible confusión del actor con el personaje? Tampoco sé si tú cambiabas mucho físicamente, quiero decir. Físicamente no tanto, físicamente ropa al final, ¿sabes? Bueno, las gafas, no sé si... No, gafas yo siempre he llevado. Yo ahora mismo llevo lentillas porque no, no, quiero, quiero salir un poco de perna. Pero, pero sí, yo creo que físicamente al final no cambiamos tanto, ¿sabes? Más allá de un pelo determinado o una ropa, pero no creo que cambiemos tanto. Y de forma de ser, yo soy muy heavy siempre de pequeño, pero, pero desde que empecé con lo de Aida y tal, y con cambio de clase sobre todo, sí que a la gente se le quedó muy marcado que yo era así. Entonces, bueno, sí, supongo que acabé siendo un poco así, supongo también. Un poco... ¿Te molestaba? ¿Te creaba algún conflicto? No, o sea, igual, igual de pequeño más, porque estás como que no sabes muy bien cómo son las cosas, estás conociendo chicas, estás que tal, entonces, ser germán el empollón no es lo mejor para ligar, quiero decirte, ¿sabes? Pero... El pollón, sí. El pollón, sí. Por eso, ese capítulo me ha ayudado muchísimo. Muchas gracias. Me ha ayudado muchísimo. ¿Cómo era? No sé en qué época estarías tú, si instituto, colegio, pero bueno, ¿cómo era? Antes te preguntaba el compaginarlo, ahora quiero saber, cara a tus compañeros. Sí, bien, yo sí que recuerdo que en el instituto había más... Yo qué sé, supongo que más los rollos naturales, porque somos todos críos y por el personaje que yo hacía, ¿sabes? Pero siempre la gente con la que he estado, ya me alrededor, mis amigos o mis compañeros de clase, siempre les ha encantado. Que ellos trabajar ahí siempre han apoyado mucho, me han apoyado mucho a la hora de que está faltando a clase, pero no pasa nada, o te ayudamos, o nos ayudamos, ¿sabes? ¿Profesores también? Bueno. Bueno, menos el que te suspendió. Profesor un poco peor, yo creo que eso es... Es una cosa extraña, no sé, evidentemente no les gusta que los niños, sobre todo pequeños, trabajen, y eso lo puedo llegar a entender, pero bueno, hay quien habla muy mal del trabajo y luego dice que ha sido profesor tuyo, ¿sabes? Una vez que... Ya, eso es verdad. Pero bueno, quiero decir que al final todos cometemos nuestros errores, evidentemente, ¿sabes? Pero siempre han sido muy buena gente, yo creo, todo en el mundo general. Mira, ¿tú tenías como muchos niños actores un profesor en plató o a ti no te hacía falta porque ibas menos días? Teníamos nuestra amiga, nuestra cuidadora Marisili, que no creo que lo esté viendo. Por supuesto, es que era lo mejor que teníamos ahí, siempre estaba con nosotros apoyándonos y ayudándonos tanto como el texto con los estudios, siempre que teníamos... Pero amiga suena a que no se enseñaba naturales, que se enseñaba plástica. Era profesor guay, el profesor guay. Sí, yo sí necesitaba ayuda, tenía gente a la que recurrir, evidentemente, pero no era lo mismo como otra gente que literalmente no podía ir a clases en ninguna semana. ¿Tú cuando recibías los guiones, sobre todo centrándome más a esa época de Germán Salido, ¿lo recibías con cierto pudor? Quizás el, tengo que interpretar esto, lo van a ver mis padres, mi familia, mis amigos, y yo estoy con que quiero follar, quiero follar. Ya no solo que lo vean mis padres, mis amigos, ya solo por mí, porque yo no he sido vergonzoso, pero un poco, ¿sabes? Llega al punto en el que dices, ostras, que tengo que hacer esto. Y yo era más bien pequeño. Entonces siempre eso cuando lo lees, pues mola un montón, porque me encantaba, me encantaba leer personajes, me encantaba leer tramas y tal, pero en el momento dices, ostras, hay que hacerlo, ¿sabes? Era súper guay leerlo, pero en el momento de llegar y hacerlo era un poco más... Sí, un poco más pudoroso, yo creo que evidentemente porque era más pequeño. ¿Y luego la familia te decía algo? No. Pero era cómodo, o sea, no voy a ir. Luego en el sofá estar viendo el capítulo. Mi abuela sí, mi abuela sí, sobre todo cuando me fui al Puticlub con Mauricio y ese capítulo, mi abuela sí que me dijo, pero eso lo has hecho tú. No, a ver, abuela, abuela, que es el trabajo. Y dice, uy, pues eso no me gusta, que te hagan hacerlo. Hombre, es que el trabajo de mi nieto sea irse a un Puticlub normal que me guste. Claro, claro. Y también está el capítulo en el que organizáis un trío. Sí, 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 pero bueno. Cosas que pasan en la vida. Abuela, asúmelo. Bueno, Aida era un spin-off, de hecho, el personaje de Aida entró en Siete Vidas una vez ya estaba avanzada, bastante avanzada la serie. ¿Tú llegas a fantasear en algún momento que Germán pudiese tener una salida? Me hubiera encantado, me hubiera encantado, la verdad. Yo es que a medida que iba avanzando en mi vida, en la serie, iba siendo más consciente de la gran foto, lo que significaba Aida, lo que significaba Esperanza Azul, lo que habíamos construido. Y sí que es verdad que se me quedó con ganas de... Entiendo por qué ellos llevan trabajando mucho más tiempo que yo, ¿sabes? Pero sí que me hubiera quedado con ganas de... A lo mejor no de mí, ¿sabes? Pero sí que hubiera surgido algo más en el universo de Esperanza Azul. Sí que me hubiera gustado mucho. Bueno, no está cerrado, no está cerrado. No, no, claro, todo puede pasar. ¿Cuándo llaman dentro de dos meses haciendo universidad, sabes? Sí, sí, sí. El año pasado gastamos una inocentada con Pepe Villuela, que se enrolló, diciendo que iba a hacer el spin-off de Chema. ¡Ostras! Que había creado su partido político y ahora iba a ser una serie política de Chema en las elecciones. Me hubiera encantado, me encantaría estar ahí apoyándole, claramente. ¿Cómo te imaginas el spin-off de Germán? O sea, ¿qué sería de Germán ahora mismo? Es raro porque estaba con ese rollo de que era medio alemán, o que tenía familia alemana, que se estaba volviendo un poco... Igual el spin-off pues era Alemania. Yo creo que habría que hacer una especie de karate kid entre lo castizo, hacia lo castizo, yo creo que es que Mimiyagi sería Mauricio, evidentemente. Y creo que sería un poco las andaduras de Germán en el mundo de los fachas. Yo creo que ese sería perfecto para él, yo creo. ¿Y seguiría siendo amigo de Fidel? Yo creo que sí, ¿no? Porque sería la misma relación de Chema... La relación de Chema-Mauricio se repetiría con vosotros. Claro, claro, claro. Yo creo que sería como ya somos amigos desde tanto tiempo que ya nos toleramos, aunque no opinemos lo mismo. Exacto, lo mismo que con los otros. Ah, pues sí, sí, mira, cuadraría. Y la maku que salga de vez en cuando. Hombre, claro, claro. Y Lorena, a ver si cuaja. Eso tiene que pasar, eso es al final de la serie. Eso tiene que pasar, eso tiene que pasar. Bueno, ¿más proyectos? ¿Has participado en otras series? ¿Cómo capitular? Sí, estuve en Jintoni, que participé haciendo un par de personajes y luego aparte he estado más metido en el mundo del teatro porque yo tenía muy claro que no quería simplemente coger el tirón de Aida y seguir trabajando y seguir trabajando. Yo quería formarme después de haber visto Breaking Bad o El Padrino, todos estos grandes, yo tenía muy claro que yo quería saber lo que estaba haciendo antes de hacerlo, entonces me puse a estudiar. Y al primero fue el bachillerato, luego fue la resa, la escuela pública de Madrid de teatro y este último año en Londres, que he hecho un máster de interpretación. Entonces quería tener las herramientas para poder hacer bien mi trabajo o hacerlo marcar una diferencia. Habías trabajado en Aida, como decías, sin tener estudios de interpretación. También es verdad que es una escuela increíble. Sí, por supuesto, yo lo decía en la resa que yo le estaba poniendo nombre a cosas que yo como que intuía por lo que me habían dicho, le estaba poniendo nombre técnico a las cosas. Pero sí que yo tenía muy claro que no quería ser parte del intrusismo laboral tan brutal que hay en esta profesión. Yo quería ser un actor, por así decirlo, hecho y derecho formado. Entonces me centré en formarme y ahora, ya que estoy de vuelta, pues a volver al ruedo. Vale, pues ya que te has metido en el ajo, volver. ¿Con qué volverías? ¿De lo que hay ahora o algo que te imaginas? Sueño, sueño, dream role. Tú tira, tira. La Casa del Papel. La Casa del Papel sería algo que... Yo lo vi y siempre me han gustado las series que produce España. Siempre he estado muy orgulloso algo así de las series que hacemos. Pero cuando vi La Casa del Papel yo flipé. Al principio me descolocó un poco porque no me parecía 100% español. Me sonaba más como de fuera. ¿Se ha cambiado eso? Sí, sí, pero a partir del segundo capítulo y tal ya entras dentro de... Es una maravilla. Una maravilla sí que me encantaría, me encantaría. He empezado a ver Elite. Es decir, que también me está gustando, evidentemente, claro que me encantaría poder trabajar evidentemente por ahí. Y en verdad yo me encanta trabajar. Me encanta ser actor y disfruto muchísimo con mi trabajo. Entonces cualquier cosa será una maravilla. Claro, sí, sí, está claro, pero... Pero eso, o sea... La Casa del Papel y Elite. La Casa del Papel me lo habrías dicho también antes de que sea un fenómeno, cuando se empezó a emitir una antena 3. Si conociera la idea, sí. Porque la idea, ya solo la premisa de la serie, me pareció una pedazo de idea. ¡Ostras! ¡Qué buena idea! Entonces sí, sí que hubiera. Ya no solo por el fenómeno, sino por cómo está hecha, por la calidad que ha logrado, por el elenco que han formado, las dinámicas tan buenas que se crean, y el futuro, por así decirlo. Claro, lo especial que ha sido de repente... Y el futuro que se le ve a una serie así, que tiene un pedazo de punto de partida. ¿Y para soñar un poco más y soñar al otro lado del charco? Yo, mira, hace un mes o dos, bueno, hace un mes o dos, igual más tiempo, porque yo con el tiempo estuve viendo a Bryan Cranston. He visto la foto cuando ha dicho Breaking Bad, me ha venido. Estuve viéndole allí haciendo The Network, en Londres, y fue, yo creo, lo más grande que yo he visto en el escenario. Y fui a conocerle después, rollo hacerte una foto, muy fanboy. Y hablé con él y él me dijo que si me esforzaba y trabajaba duro, algún día en el futuro podríamos trabajar juntos. Eso se me quedó aquí, evidentemente. Eso me llevó a la patata, lo más ando de la patata, y dije... Ya he puesto a fantasear y soñar... Hombre, ya tengo titular. Bryan Cranston me dijo que en el futuro trabajaré juntos. Es un buen titular, es un buen titular. Que lo vea, que lo vea él, que lo vea. Solo se va a meter, evidentemente. Pero sí, sí, sí. Y no soñar a trabajar. Claro, claro. ¿Para qué soñarlo? Si se puede hacer. Pues no sé si quieres comentar alguna cosita más, si no... Estamos bien. Estamos bien. Lo hemos pasado. Muy bien. Muchas gracias. Nada, tío. Muchas gracias por venir aquí. Será un placer volver a vernos con Bryan Cranston. Claro. A la siguiente o aquí, una tercera silla. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.